Lo que se hizo, porque si capturaban a un narcotraficante en un pueblo, en una ciudad, el juez de ese lugar no se iba a atrever a dejarlo detenido, ni mucho menos. Entonces, mientras no tengamos un aparato de justicia que tenga la capacidad de poder impartir justicia, eso teniendo en cuenta que de alta peligrosidad, es bueno que el 102 siga. Bueno, aunque sabemos que de alguna manera no es muy agradable porque se violenta lo que es que lo juzgan a uno afuera, pero siempre ha habido extradición, es decir, ustedes miran, en cualquier país del mundo alguien comete un delito y va a enfrentar la justicia. ¿Le dio dos millones de lempiras, Chandelardón, presidente? No, hombre, ¿qué va a estar dando? ¿Y para qué? ¿Y de dólares? No, uno dijo y otro con Orlando o algo así. No, es mentira. No, ve que miren, ve, le voy a explicar algo. Ustedes están viendo hoy un juicio que todos estamos siguiendo de alguna manera porque está ahí al público, al público, al día a día está ahí las preguntas y todo lo demás. Además, si yo les enseñara a ustedes los documentos de la Fiscalía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay a lo interior de los tribunales que no sale al público como está saliendo este? Es decir, porque siempre hay público ahí, pero no como esta que están ahí en directo, muchos medios. Entonces, eso es igual en todos los juicios. Que yo le di dinero aquí, que yo le di dinero allá, que no sé cuándo. Es mentira, hombre. Giovanni Fuentes dice que usted va a traer 250 mil espiras. Dice Giovanni Fuentes que usted va a traer 250 mil espiras en el hipóster. Ahí es la empresa de él. ¿Cuál es la empresa? La de Choloma. Presidente, no, no. A Giovanni, mire, yo no conozco... Presidente, es difícil en una campaña... Se me calma, don Francisco, por favor. Mi amigo, mire, don Giovanni Fuentes, yo no lo conozco. Nunca he tenido ningún contacto con él. Es decir, que yo sepa que es él. Porque recuerda que es una buena reunión política y hay mucha gente ahí que uno no identifica. De manera que yo no. Ahora, él creo que se refiere a un empresario sanpedrano que era don Juan Jarufe. Don Juan Jarufe, para mí, un empresario de Choloma, que tenía un beneficio de arroz y todo lo demás, yo no tengo por qué dudar de la honorabilidad de don Juan Jarufe. Y aunque yo no recuerde, que se me ha dado directamente, pero no descarto que le haya apoyado el Partido Nacional de Honduras, igual que veo que ha apoyado también a otro. Presidente, debería haber un mecanismo para verificar de dónde vienen los fondos hacia un candidato X. Porque ha pasado en Colombia. Ha pasado en Colombia que el hijo de Petro recibió un billete y se lo echó a la bolsa y no se lo dio a Petro. Eso se sabe también. O sea, es que los hijos de... Si es cierto. Porque había que ver si es cierto que se lo dieron. Porque muchos vienen y llegan donde el narco y le dicen, mira, vas a apoyar la campaña de tal. Bueno, pero depende. No se preocupe, es que si ese gana vos vas a estar libre de todo lo que puedas hacer. Entonces viene y le dice aquel, pues sí. Entonces viene y regresa. Y le dice, dije que está de acuerdo. Mandarle conmigo, yo le voy a llevar el dinero y estamos. Y aquel agarre el dinero, se va y regresa. Dijo que muchas gracias. No tenés idea de cómo estaba agradecido a ese hombre. Pero el dinero se quedó en la bolsa del supuesto. ¿Nunca le dio cuenta en lo que andaba Fabio Presidente? ¿Las fuentes de inteligencia nunca le dijeron en lo que andaba Fabio López? No, es que ellos, mire, reportaron ellos. Yo hablé con el general Díaz López, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial, que era el comandante. Y me dijo él, mire, tenemos un problema que Fabio se les pierde hasta dos días a los de la guardia. Y no los quiere tener. Entonces dígale que le mande una nota, que no quiere que le den la seguridad del estadio. Y ya estuvo. Eso es todo. ¿Por qué no? Porque recuerden que son actividades ilícitas que la gente no las hace a la vista del público. Presidente Lobo, ¿nunca ha tenido usted vínculos con el narcotráfico, Presidente Lobo? Más de la vida. Nunca. Olvídese. Búsqueme por donde quiera. ¿Sabía que existían los cachiros, presidente? No, son blancos fáciles de las críticas de ellos, de los señalamientos de ellos. Lógico. ¿Sabía que existían los cachiros? Los cachiros, yo sabía que existían. Son de Colón, recuerde usted. Una vez le digo a mi hermano Moncho Lobo, oíme, ahí dicen que te andan investigando los de la CIA por un tema con los cachiros. Mírame. Aquí llegó el papá con ellos y tenían enorme necesidad. Yo le ayudo al papá a darle ganado para que él nos tuviera allí. Porque uno hace un programa ahí que le da ganado a una persona y le dice, me traes los machos y te quedas con las hembras. ¿Y los papás robaban ganado, sabía usted, de los cachiros? No, no, yo no sé. ¿Qué dicen? ¿Los papás de los cachiros? No, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que ellos llegaron a Honduras con una mano, a Colón con una mano adelante y otra atrás. Eso es lo que me refiere. Presidente, en el caso, y a quien no mencionan, mira, mencionan a Calderón, mencionan a Peña Nieto, mencionan a Oriva, Fernández Reina, cuando estaba lo de Fabio, el de Dominicana, decía uno que le había dado dos millones. Y a quien no mencionan. A López Obrador, 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 al Marco Antonio Merren. ¿Por qué Marvin, por qué Marvin, por qué Marvin, con Marco Antonio Merren? Marco Antonio Merren. No, no sé quién es. Bueno, presidente Lobo, ¿por qué Marvin Ponce lo señala a usted? ¿Por qué no son un blanco fácil? Pues, a ver, es que como hay tantos niveles en la política, ¿verdad? Hay candidatos a diputados, hay candidatos a alcaldes, hay de todo. ¿De dónde proviene la muerte de su hijo? Le preguntaba, presidente. No sé de dónde vendrá, voy a, estoy pendiente de regresar a la Ática hasta que se sepa, tenemos los que hicieron la, como dicen, lo material, pero falta verse algo intelectual por atrás. ¿Por qué Marvin Ponce, por qué Marvin Ponce lo vincula a usted de haberse separado de Juan Orlando por una repartición del 6%? ¿Por qué río? Ya, 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 ya me fregaron. Ah. Ya me fregaron. ¿Cómo fue eso? Y me ponen a hacerle casa a Marvin Ponce, ahí están jodidos ustedes. ¿Presidente de negocio? ¿Cómo, cómo, 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 dijo? ¿Presidente, cómo dijo? Y me ponen a hacerle casa a Marvin Ponce, sí. Mira, Marvin Ponce, yo siempre me reía, porque cuando estaba Juan Orlando en el poder, cuando querían tapar algo, salían con una gran noticia. Sale Marvin Ponce, se van a llevar a un expresidente extraditado, que no sé cuánto, que esto, que el otro. Y al final hay que se llevar a un buen jefe de él. ¿Del Tigre Bonilla, del Tigre Bonilla escuchado hablar? No. ¿Presidente, qué análisis uno nos puede hacer para esta semana en el tema del juicio de Juan Orlando Hernández, que se van a seguir mencionando nombres? Que siguen la, siguen la fiesta como es. Ahora, ¿y la justicia? ¿Cómo viste? No, es que uno lo que hace, ponemos la casa conmigo. ¿Presidente Lobo? La primera vez que me mencionó fue en 2017, cuando lo de mi hijo. Yo me personé a la fiscalía y le dije a la fiscalía, aquí estoy, para que ustedes me investiguen lo que consideren. Me comuniqué con el embajador Nilo. Hay un delincuente que mencionó, estoy aquí a la orden de ustedes. Después me mencionó Guimarães, más rey, aquel de la masa que estuvo aquí, que dijo que yo no sé cuánto, cuando era presidente, tontera. Entonces vengo yo y me presenté, lo fui a emplazar a él públicamente, que saliéramos ante Televisión Nacional, porque yo fui presidente de Honduras y le debo cualquier explicación en mi pueblo, no puedo ignorar mi responsabilidad. Y la tercera fue cuando vino lo de Blinken, que dijo que había evidencia suficiente que me habían dado mis 500 mil dólares cuando estaba en la presidencia de la República para dar contratos. Los informan más, porque el presidente no da contratos. ¿Quién da contratos? Es que usted me gusta, vos. ¿Quién da contratos es el ministro? Ah, ahí van a ver ustedes. ¿Cuántas veces ha ido al Ministerio Público a investigar si usted está investigando y ha enviado a su abogado? A pedir que me investigue. Sí, cómo no. Y mi abogado en Estados Unidos también lo hizo, y yo lo hice aquí con el embajador Nilo también. O sea, yo no regullo nada de poder enfrentar la justicia, no tengo por qué, que no debo nada, olvídense. Presidente, usted siempre ha dado la cara, presidente, ¿significa que no tiene miedo ante estas acusaciones que están surgiendo? Es que no, veía esto, es que para ustedes es extraño, porque hasta ahora lo miran en directo. Pero yo que he leído documentos, para mí es bueno, desde el 2017 para acá van nueve años en que cada narco que agarran dice, yo le di a él, yo le di a él. ¿Qué visualiza usted en este caso? En todos los países sucede lo mismo, si ustedes se sientan, si ustedes se sientan en ese tribunal de Nueva York, dependiendo del país que sea, van a escuchar ustedes, que es el mismo cuento, el mismo cuento de los narcos. ¿Cómo visualiza usted este juicio de Nueva York? ¿Cuál es el final que le ve alrededor? No, no sé, no sé qué pueda tener la fiscalía. ¿Tiene miedo que el testimonio de Fabio Lobo perjudique a su papá allá en Estados Unidos? ¿Perjudique a su papá? ¿Pero que lo perjudique a usted el testimonio de Fabio Lobo en el caso de Juan Orlando Hernández podría perjudicar a Pepe Lobo? Es que yo no tengo nada que ver con Fabio Lobo, ni nada que yo tenga que esconder. No soy narco, no he sido amigo de narcos, no he participado en nada con narcos, ni he sido tolerante con narcos. Si ustedes recuerdan, en mi gobierno, y eso no lo digo yo, lo dijo el que vino aquí del Departamento de Estado, el señor Blomfield, dijo que en mi gobierno se habían reducido en 80% las trases de vuelos que venían a Honduras. Igual que dijo también que vieran ustedes todas las cosas que se hicieron. Mandé al Congreso más de 20 decretos que tienen que ver con el tema de la delincuencia organizada. Es decir, yo luché contra la delincuencia. Yo no tengo, como dicen, arreglos con ningún delincuente. Nunca lo he tenido, ni socios, ni nada. Olvídense. ¿Por qué los políticos se involucrarán con gente narcotraficante con tal de llegar al poder y cuando lo tienen no hacen el bien sino el mal, presidente? Pues yo no sé, mi amigo, cada quien habla por lo que le corresponde. Yo le digo, yo no he tenido nada que ver con temas de nacionalidad. ¿Se deberían depurar los políticos? Yo no sé. Aquí el problema es andar tirando piedra. Porque en todos los gremios, en los políticos, en todo, hay miedo a los de este gobierno. Ay, que los dos años de narcodictadura. Ya les tiraron al lago ahí, nada menos que al mero primer damo, a Mel, a Carlos y al hijo. ¿Y entonces de qué estamos hablando? No hay que tirar piedras. Sobre todo cuando uno fundamenta las acusaciones en lo que alguien dice, sin haber sido juzgado. La Constitución nos da el derecho que nadie puede ser señalado como culpable sin haber sido juzgado. Ustedes me preguntan por Mercerla y a mí, yo nunca le mire nada a Mel. Lo único que se tuvo el señor fue que no luchó contra la delincuencia, pero es un tema que cada quien lo hace. Cada quien hace gobierno a su manera. Presidente, cuando usted era presidente del Ejecutivo, Juan Orlando, del Legislativo, ahí comienzan las investigaciones y los primeros nexos con el narcotráfico. ¿Usted en algún momento se dio cuenta de que el presidente que usted apoyó para ser el del Congreso Nacional estaba metido en narcotráfico? Según lo que yo he escuchado, dicen ellos que empezaron como en el 2002, algo así, o 2003, a investigar a Juan Orlando. Yo nunca le mire nada, no puedo decirles si está o no está, porque recuerden que son actividades que no se hacen a la luz pública, y no que se hacen a escondidas, hombre. ¿Usted siente que detrás de estos casos, presidente, hay algo que los quiere señalar, que los quiere involucrar? ¿Le digo esto porque todos los presidentes, desde Zelaya para atrás, estamos con este conflicto? No, si es que ustedes miran. En todos los países, o sea, es lo mismo, ustedes se sientan en ese tribunal de Nueva York, y la telenovela que están viendo hoy la van a ver en todos los casos. Lo que pasa es que esto no llama la atención, porque la telenovela está en directo, cada vez que le pregunta algo al fiscal, a un testigo, y que el testigo conteste, ustedes lo miran directo. Pero eso siempre es así. Solo que no con la difusión que ha tenido este juicio de Juan Orlando. ¿El Partido Nacional cómo queda? Pues está empatado con Libre y con el Partido Liberal. ¿Tiene posibilidades de ganar las próximas elecciones? Pues cualquiera las puede tener porque están empatados. ¿Y a quién no han mencionado ya? A todos los han mencionado. Los que decían que no, que dos años de una arco-dictadura, ¡plas! lo zapan al pozo también. Así que estamos iguales, de igual a igual, como es acá. ¿Está pareja la cosa, presidente? Está pareja.